La verdad es que es una satisfacción comprobar que los alumnos del Colegio Público Josep Terradellas por fin van a empezar este curso con el nuevo centro terminal. Nueve aulas de infantil, 18 aulas en primaria, dos aulas de informática, dos salas de usos múltiples, un aula de música, biblioteca y gimnasio. El gobierno de la Comunidad de Madrid este año y en este colegio, por ejemplo, ha invertido casi 3 millones y medio de euros. Pero lo más importante de la educación no son los medios materiales, ni son lo más importante en la calidad educativa, ni siquiera son el principal educador de la calidad educativa. Lo más importante será siempre la relación entre los maestros y profesores y los alumnos, porque con la incorporación de este colegio podemos decir ya con satisfacción que toda la oferta educativa sostenida con fondos públicos aquí en las tablas, toda, es ya bilingüe. Tanto los colegios públicos como los concertados son bilingües inglés-español. Y esto es algo que nos satisface especialmente, porque todos sabemos que el futuro de nuestros alumnos pasa por un buen dominio del inglés. Pero de momento, este año, además de este Tarradellas, tenemos otros 20 colegios públicos que se incorporan a la red de colegios bilingües. Con lo cual en Madrid tendremos ya 377, 297 colegios públicos y 80 institutos de secundaria. Además de los colegios concertados, que también tienen una subvención por parte de la Comunidad de Madrid, una ayuda para el bilingüismo, que son casi 100 en nuestra comunidad. Muchísimas gracias.